¡Hola! En este vídeo hablaremos acerca de cómo vivimos y pasamos la cuarentena en China que fue más o menos aproximadamente unos dos meses, dependiendo de cada región en la ciudad de Wuhan, donde inició todo esto, por supuesto que fue incluso más larga y más estricta que nuestra área pero de todas formas ahora ya finalmente están saliendo de esta cuarentena sabemos que muchos lo están pasando mal debido a esto de la cuarentena por eso en este vídeo queremos nosotros compartirles cómo pasamos esta experiencia qué cosas hicimos, qué cosas pudimos hacer para hacerlo un poco mejor y sobre todo darles algunos tips y contestar las preguntas que nos hicieron anteriormente en nuestro Instagram acerca de esto Sí, y en nuestro Instagram mostramos día a día cómo vivimos acá durante la cuarentena pueden verlo aquí Ok, comenzamos ¿Cuál era su rutina de trabajo o en general y cómo se entretenían mientras estaban en casa? Nosotros intentamos no caer un poco en eso de como perder la noción del día a día o de como de tener desánimo de iniciar el día no, nosotros intentamos siempre cada día levantarnos temprano, almorzar a una buena hora o también dormirnos a una buena hora como para un poco no perder ese tipo de rutina también como nosotros teníamos que trabajar desde casa tuvimos que por supuesto mantener nuestros horarios bien fijos y no así como muy desordenados para poder cumplir también con nuestros trabajos, ¿verdad? Tanto yo como El Haoyang estábamos trabajando desde casa En mi caso personalmente yo desperté más temprano que ella y cocino desayuno y después todos los servicios de como delivery o paquete de compra online están ahí en la mañana así que tengo que coordinarlos juntos para salir una vez cada día Tengo que ir a un lugar en la comunidad para tomar paquete y en la frente de la puerta de la comunidad para tomar el delivery de los vegetales para cocinar Cuando vuelvo tengo que cocinar almuerzo y en la tarde trabajamos y yo hago ejercicio después de trabajar y relajamos en la noche Eso mayormente es nuestro día Otra pregunta es ¿Hiciste algún planning durante tu cuarentena? La verdad es que sí, desde antes de la cuarentena que somos muchos de organizarnos como por medio de estas como aplicaciones o bueno, si ustedes son más como de escritura poner las tareas diarias, lo que hay que hacer en el día o la meta del día ese tipo de cosas yo creo que ayudan mucho en estas fechas siempre y cuando ustedes quizás quieran realmente producir pero en cambio quizás sea también un buen momento para simplemente relajarse y simplemente descansar Nos llegaron muchas preguntas acerca de ¿Cómo hemos llevado esto de la cuarentena emocionalmente? Este es un tema muy importante que de seguro a muchos les está afectando sobre todo a las personas que antes de todo esto eran personas más bien extrovertidas o que les gusta mucho salir salir afuera a pasear o de fiesta o cosas así yo creo que ese tipo de persona debe estar teniéndola muy muy difícil ahora Sí, durante la cuarentena me influyó mucho emocionalmente En los videos que hacemos siempre estamos afuera mostramos el lado mejor pero cuando nosotros estamos en casa hay un día que es horrible para mí para mí aproximadamente el día es muy contaminado y nublado y no podemos salir y no puedo decir ese sentimiento pero es difícil Haoyang es el tipo de como más extrovertido y más que le gusta salir estar siempre afuera caminar, etc. En cambio yo soy más bien como más bogareña por así decirlo me gusta mucho estar en la casa trabajar desde la casa o organizarme como las cosas como ordenar la casa o hacer quizás algunas manualidades o cosas así Entonces en ese sentido creo que yo lo viví mucho mejor que Haoyang Pensabas que era sano para la mente ver noticias sobre las cifras del avance del virus en China y por ejemplo como estar pendiente cada día de ver las noticias de cuántos muertos de cómo está la situación qué tan mal, etc. Yo creo que no es saludable mentalmente y no es recomendable, ¿verdad? Sí, yo tengo dos puntos para agradecer Primero no deberían ver las noticias digamos real Trata de buscar otra cosa para tomar tu atención Sí, extraerse Sí Como yo cuando en el inicio de esta situación en China veo muchas noticias y me hace mucho estrés Después traté de buscar otras cosas para hacer leer una novela y no dar mucha atención a las noticias por supuesto tiene que ver la noticia más importante Sí, pero no todo el día Sí, pero no todo el día No todo el minuto Y sobre todo evitar mucho este tipo de noticias como sensacionalistas como de teorías, de rumores de que esto está pasando eso hace mucho daño emocionalmente y no es necesario Sí, eso es el segundo punto que tengo que decir Sí, te lo robé Hablar de eso, ¿verdad? Evitar ese tipo de titulares de noticias de que a veces son fuentes no confiables Así que por favor alejarse un poco de eso Está bien actualizarse una vez por día quizás en la mañana o en la noche para saber más o menos cómo va todo pero ya después de eso por favor evitar estar todo el día viendo ese tipo de información Tenemos nosotros un video que grabamos más o menos cuando estaba la situación crítica en China que lo voy a dejar por aquí arribita y era un video donde queríamos nosotros mostrar el lado positivo, la otra cara el lado optimista de cómo China estaba viviendo esto de cómo los chinos estaban viviendo esta situación y la cuarentena, la mayoría de los comentarios eran de, oh, qué bueno que lo muestren para ver el otro lado de la cara para ver algo más positivo porque es necesario psicológicamente sin embargo, llegaban uno que otro comentario de personas que realmente ellos no querían ver esto no querían ver lo positivo querían taparlo y querían ver solamente lo negativo y es porque lamentablemente este tipo de titulares sensacionalistas venden mucho porque hay algunas personas que sienten una especie de placer por el morbo por las situaciones como caóticas por el desastre y yo creo que en estos momentos es mejor evitar ese tipo de gente porque realmente no te sirve de nada Sí, y en Nenea es un lugar peligroso Sí ¿En algún momento sintieron miedo a infectarse? yo creo que sí, sí especialmente cuando íbamos por ejemplo al centro o al supermercado a comprar una cosa que salíamos como una vez a la semana pero ese día que íbamos por supuesto que teníamos un poco de, oh, quizás podríamos contagiarnos entonces ese día nosotros intentábamos contar como 14 días desde ese día que salíamos para ver si es que teníamos algún síntoma o algo así especialmente cuando volvimos desde mi ciudad natal por el tren acá en Tianjin, la ciudad, la casa y en la casa no tenemos nada para preparar para mañana para cocinar así que tenemos que salir inmediatamente al supermercado para comprar algo salimos por el metro y todo el lugar es muy controlado tuve un poco de miedo de infectar de atacar algo quizás en el metro o en el supermercado el hecho de porque salíamos más lejos de la casa ¿Qué es lo más difícil de estar en cuarentena? para nosotros yo creo que fue el hecho de, por supuesto, no poder salir y más que nada no poder viajar ¿Qué hacían cuando ya no podían más y querían salir? esto yo creo que Javier lo puede responder bien ¿Cómo fue tu experiencia de eso? los paquetes, como mencioné antes llegan cada día en la mañana y tengo que coordinarlos juntos pero también hay muchas situaciones que no puedo coordinar una vez así que tengo que salir una vez en la mañana y una vez en la tarde pero solo en el frente de la comunidad pero esa me da una concepción que ah, hoy ya salí así que no necesito ser pánico no necesitaba cómo salir, ¿verdad? sí que el hecho de ir a buscar los paquetes eso le sirvió mucho a Javier de las compras online no sé si en sus países todavía es posible hacer pero aquí en China menos mal que toda la logística de la compra online está muy muy avanzada entonces incluso con toda esta situación de crisis de todas formas seguía funcionando y bastante bien y lo que decí es que a mí cuando realmente me pasaba que necesitaba salir algunos días estaba el aire limpio entonces ahí decidíamos salir y por ejemplo simplemente aquí abajo nuestro condominio en nuestro recinto residencial es decir, sin salir de las rejas pero estando dentro del recinto podíamos caminar un poco en el parque que hay aquí dentro de nuestra comunidad eso nos servía muchísimo si ustedes tienen esa posibilidad de vivir en un lugar quizás con un parque interior no sé si les permitirán salir pero a nosotros nos servía eso mucho de vez en cuando salíamos a dar una vuelta rapidito, unos 10-15 minutos y volvíamos de inmediato a la casa sí, como nosotros antes salimos para disfrutar de la nieve sí, cuando nevaba nevamos muchas veces en la cuarentena entonces fuimos a ver la nieve aquí abajo y volvíamos y ya está y eso ya era un alivio ¿verdad? cada cuánto podían salir y si salían solo para comida o salían para hacer otro tipo de cosas esto es importante decirlo porque en nuestra ciudad y en muchas ciudades de China la cuarentena no fue completamente obligatoria eso fue en Wuhan y en la región de Hubei que fue la más afectada y en alguna que otra ciudad que también quizás tenía como un brote más alto de contagio pero en general sí podíamos salir pero el problema era que al salir estaba todo cerrado los malls cerrados las tiendas cerradas etcétera los restaurantes cerrados y en general la gente entendía que no había que salir porque no sé por ejemplo los trabajos se trabajaba desde casa entonces mucha gente cumplió con la cuarentena pero de todas formas nosotros podíamos salir nos llegaron muchas preguntas también acerca de la limpieza la limpieza del hogar o cómo lo hacíamos al llegar a la casa por ejemplo cuál era la rutina al llegar a la casa cuando tenían que salir me refiero a la ropa y si es necesario bañarse tenemos un video donde hablamos acerca de esto y también mencionamos muchos productos que estamos usando como por ejemplo estos que aquí Jaoyan trajo para mostrarles para desinfectar con alcohol cada cosa que traíamos desde afuera los paquetes etcétera si quieren ver ese video con más información al respecto lo vamos a dejar por aquí arribita para que le hagan click y vayan a verlo pero sí recomendamos por supuesto lavar la ropa lavarse uno mismo ducharse si es posible y como pueden limpiar tu celular porque el celular tiene mucho batería bacterias batería no tiene mucho pero bacterias se pudieron abastecer por completo o tuvieron que comprar comida durante la cuarentena esto es importante por supuesto que al inicio cuando llegamos desde la casa de Jaoyan hasta la ciudad donde ahora estamos en Tianjin no teníamos nada entonces tuvimos que abastecernos con hartas cosas pero por supuesto que esa compra no nos puede durar dos meses los vegetales y cosas que son más fáciles de madurar como las frutas etcétera no pueden estar dos meses por supuesto teníamos que comprar pero no fuimos mucho al supermercado fue básicamente para ver cómo estaba la situación pero no era porque nosotros realmente necesitábamos comprar queríamos nosotros grabarles y lo mostramos en un video que pueden verlo aquí para que vean que aquí en China menos mal que nunca hubo desabastecimiento de productos en los supermercados o si hubo un día se repusieron inmediatamente el segundo día entonces queríamos mostrarles eso pero básicamente lo que hacíamos es que Haoyang compraba todo por internet ¿cuántas cosas para comer tienen guardadas en su casa para la cuarentena? tenemos videos que ahora los vamos a ir dejando aquí más o menos como luce nuestra despensa pastas o arroz o legumbres cosas que se pueden guardar mucho tiempo y también algunos vegetales intentamos los que se puedan congelar los intentamos congelar y así para poder ir usándolos poco a poco y duran mucho más tiempo de esta forma tuvieron la misma dieta durante la cuarentena comían mucho en casa para los que nos conocen anteriormente nosotros antes de que todo esto sucediera éramos de ir todas las semanas casi que todos los días a comer afuera sí porque hay muchas promociones en China si tienes una tarjeta de crédito siempre puedes disfrutar como 50% de descuento muchos resultados pero ahora siento más saludable y más sana comer acá ahora Jao ya aprendió a cocinar y ahora cocina muchas cosas entonces realmente fue un giro muy radical en nuestra vida cotidiana otra pregunta que nos llegó muchísimo es acerca de las peleas peleas o discusiones que pueden pasar debido a estar mucho tiempo encerrados ya sea nosotros como pareja o quizás otras personas como los papás y la hija o otros familiares en general suele pasar y puede pasar nuestra respuesta la verdad es que es bastante divertida porque creemos que fue al inverso creemos que peleamos menos que antes si ustedes son una pareja tienen que coordinar bien para soporte mutuamente para pasar esta situación sí eso es muy importante sí como ver qué hace uno qué hace el otro y cómo aportamos mutuamente sí lo que sí vimos es que en China había de los dos tipos de noticias había un tipo de noticias que decía que muchas personas al estar como en esta situación como nosotros de estar en la casa y las parejas mucho tiempo la verdad es que la relación mejoró mucho y antes planeaban divorciarse y ahora lo estaban cancelando y decían no, no, ya no y como que le decían a la persona del gobierno como que ya no querían divorciarse pero también habían otras noticias de por supuesto que quizás al finalizar la cuarentena iban a aumentar los divorcios porque quizás algunas personas lo llevaron de peor forma entonces yo creo que depende de cada familia de cada hogar de cada persona ¿hacían ejercicio en casa durante la cuarentena? sí es porque esto es algo que en general el gobierno y también la organización mundial de la salud recomendó muchísimo y es por favor que hagan ejercicio incluso si ustedes son como yo que yo de verdad no soy un cero con respecto a lo que es el ejercicio de verdad me cuesta muchísimo pero en cambio en Haoyang es más motivado y antes él jugaba fútbol y hacía mucho ejercicio antes entonces intentamos mantener ese hábito dentro de la casa básicamente para sentir como la seguridad de que nuestro sistema inmune iba a estar un poco más fortalecido y lo que les muestra aquí en Haoyang es nuestra adquisición el Refit Adventure sí eso nos sirvió mucho para la cuarentena menos mal que hablamos antes porque por la cuarentena subió el precio pero si ustedes no tienen una consola Nintendo Switch por supuesto que pueden hacer ejercicio de otras formas hoy en día en YouTube está lleno de videos para hacer ejercicio en casa Haoyang también usado muchos de esos anteriormente antes de que todo esto pasara sí y para hacer algunas rutinas muy simples pero que te pueden mantener activa o activo dentro de casa creo que es necesario deberíamos todos hacerlo les afectó económicamente la situación nunca los vi preocupados por la economía la verdad es que nosotros menos mal menos mal damos gracias que no tuvimos ningún problema nosotros seguimos trabajando por internet nuestros salarios se mantuvieron exactamente igual porque nuestras empresas podían costearlo y en general nosotros teníamos ahorros siempre hemos tenido ahorros y la familia de Haoyang también sin embargo por supuesto que esto no es para absolutamente todos hay algunas personas en China que de seguro han tenido complicaciones verdad sí he leído hay mucha noticia que hay mucha empresa no puede pasar esta situación y despedieron muchos empleados y se fueron a la quiebra yo creo sí sí en general la gran mayoría de los chinos el chino promedio suele tener muchos ahorros y en general la clase media china es muy adinerada está cada día con más más dinero y poder adquisitivo entonces podría decirse que en general muchos chinos tuvieron ahorros para hacer frente a esta a esta crisis a esta situación tan importante pero de todas formas por supuesto que hay personas que lo pasaron muy mal o personas que ya realmente no podían estar ningún día más y necesitaban trabajar y menos mal que actualmente ya se han retomado todas las actividades y esta gente ya está trabajando ¿siguen en cuarentena todavía? actualmente en china en muchas ciudades ya no estamos en cuarentena ni obligatoria ni tampoco como por decisión propia ya que muchos comercios y muchas actividades laborales han vuelto y han retomado totalmente las actividades así que podría decirse que no sin embargo en la provincia de Hubei donde se encuentra Wuhan hasta el día de hoy cuando estamos grabando este video ellos todavía están en cuarentena sin embargo ligado a la pregunta que viene más adelante de ¿es verdad que van a levantar la cuarentena en la ciudad de Wuhan el 8 de abril? sí es verdad Wuhan finalmente oficialmente el 8 de abril termina la cuarentena ¿verdad? sí de todo caso aún hay mucha escuela los lugares públicos todavía no están abiertos todavía no deberíamos bajar la alerta el cine antes está abierta pero ahora está cerrada de nuevo la gente puede volver ahora a hacer compras ir al mall consumir y trabajar pero actividades como más recreativas de ocio quizás por el momento todavía están controladas y por precaución ¿qué fue lo peor y lo mejor de esta experiencia? lo peor yo creo que coincidimos que como por supuesto lo dijimos anteriormente el hecho de no poder salir y no poder viajar eso realmente ha sido lo peor porque a nosotros nos encantaba viajar pero lo mejor podemos encontrar algunas cosas por ejemplo que Hawaiian aprendiera a cocinar ¿no? sí no aprendí antes antes sabía antes sabía solo no cocino tanto solo no cocino tanto no sabías ni hacer arroz ¿no? falso falso pero no pero ahora me ha mejorado muchísimo ¿no? sí para mí la experiencia peor quizás es no podríamos viajar a otra ciudad y usar mi crédito de mi cuenta del hotel o del restaurante esos créditos solo desapareció por el tiempo se vencieron pero lo mejor es como nosotros estamos bien y no pasa nada a nosotros y muy importante eso la salud ¿verdad? mantener la salud sí y nosotros la relación es más mejor más cercana más cercana eso es muy importante yo me acuerdo que al inicio de todo esto cuando la situación estaba muy crítica yo le decía a Jaoyan ya no podemos salir no podemos viajar pero lo más importante es que estamos sanos y que no nos hemos contagiado y cada día intentábamos decir eso hoy es un nuevo día en que no nos hemos contagiado y que tampoco ningún amigo ni familiar se contagió ¿verdad? no no de al menos de nuestros conocidos de amigos y familiares nadie entonces eso es algo que realmente hay que valorar y hay que apreciar mucho ¿qué actividades habían dejado de hacer y volvieron a retomar? en mi caso la verdad es que retomé las actividades como de mi lado artístico algunos quizás me conocen desde hace mucho tiempo y sabían que antes de este canal de YouTube el YouTube Nihao Kassandra yo solía dibujar solía dibujar muchísimo tanto con acuarelas o también hacer como los journals como los diarios etcétera y decoraciones y cosas así y hace mucho tiempo que quería volver a retomarlo en este periodo de cuarentena lo que hice fue como empezar a buscar mis archivos y mis diarios y mis dibujos antiguos y recolectarlos y empezar a motivarme para abrir una cuenta de Instagram relacionado con esto así que en el caso de que a ustedes les guste como ver este tipo de contenido les voy a dejar aquí la cuenta que se llama kanchang.drows kanchang.drows si quieren visitarla si quieren echarle un vistazo y si quieren seguirme por favor sería genial y eso para mi fue un gran avance porque era algo que tenía desde hace mucho tiempo que quería hacerlo y no encontraba el tiempo y ahora finalmente lo encontré para mi es una oportunidad pasar las actividades que tiene que hacer mucho tiempo en casa como leí las novelas y también terminé el celda y o quizás como esas tv series sí ok esto ha sido el video de hoy esperamos que nuestra experiencia pasándola aquí esta cuarentena en China les sirva para sacar quizás algunas ideas o para ver como simplemente ver como otras personas han vivido este proceso yo creo que depende de cada persona depende va variando como cada quien lo va viviendo lo ideal sería siempre mantenerse optimista intentar distraerse lo máximo posible no ver todo el día las noticias más terribles como mencionábamos antes sino que quizás buscar algún pasatiempo que dejaste olvidado o intentar hacer cosas que antes no podías hacer quizás por ejemplo arreglar toda la casa ordenar o limpiar y no sé organizar algún tipo de actividad así sí muchos ánimos y mucha fuerza a todos ustedes en sus países si les gustó este video denos un me gusta y si les gustó mucho por favor suscríbanse a nuestro canal y pongan la campanita de notificaciones para siempre estar atentos a nuestros nuevos videos muchas gracias a todos nuestros patreons si quieres y puedes ayudarnos con nuestro canal puedes hacerlo a través de la plataforma patreon y acceder a más contenido de nosotros ayuda personalizada y también podrás recibir una postal escrita por nosotros desde China y otros lugares que visitemos bye bye bye